Llegamos a grabar a la explotación de Bea el Monzón y nos encontramos a sus vacas así, en pleno traslado. Venga, venga. Cuando hemos llegado habréis podido notar algo diferente en esta nave, ¿no? Pues que la nave estaba vacía de vacas y no es porque estuvieran pastando, porque en esta época no salen a pastar. Las vacas llevan unos días que han cambiado de casa. Bajan aquí a comer, pero durante la noche las subimos al ático porque ha estado unos días lloviendo mucho y hay muchas vacas aquí. Y entonces para que estén bien limpias, cómodas y mucho mejor, pues duermen en la parte de arriba. El momento que bajan es muy importante porque así yo las voy revisando. Esta vaca que veis aquí que no para de llamar, veis la ubre, no es que esté para parir, es porque la hemos destetado ayer y ya lo veis lo pesada que es, que no para de llamar, no para de llamar. Entonces cuando ellas bajan, pues yo aprovecho, no, porque así la voy revisando una a una. He visto una angus que había por allí muy gorda, que le falta poco para parir. Después también te sirve para revisar los pequeños, entonces es un desfile que no es que esté yo ahí esperando a que bajen, pues siempre hay que aprovechar el tiempo. Y en el hecho de que cuando bajan, pues las vas revisando una a una y si ves alguna que puede tener algún problema o sobre todo los pequeños, pues entonces estar pendiente. De hecho uno ha llegado rezagado, pero por su cuenta. Suele pasar, ¿no? Cuando estábamos cerrando hemos tenido que abrir porque siempre hay algún ternero chiquitín, ¿no? Que se despista, que puede estar durmiendo y entonces pues siempre se queda rezagado. Pero habéis visto que también sabe él dónde tiene que venir. Es normal porque estaban arriba, hay mucho espacio, los pequeños pues pueden estar durmiendo, entonces las vacas ya lo saben. Ya habéis visto que han bajado corriendo porque saben que ahora aquí van a comer y por la noche es al revés. Se han acostumbrado ahora que suben a dormir arriba y cuando las abres pues también suben del tirón. Ya habéis visto que cuando han bajado muchas han ido ahí a rascarse y es que les encanta. De hecho las que tenemos sueltas por el jardín que llamamos, pues los árboles los tienen y si las veis pues siempre van rascadas por la parte del lomo. ¿Otra madre destetada? Esta no, esta vaca, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Angusita? Esta vaca no es la que hemos destetado, esta vaca cría dos terneros, por eso la podemos ver un poco más delgada, pero es súper buena madre porque para ser de novilla de primer parto pues está criando a dos. Porque uno fue de una limusina que la madre no lo quiso y como parieron el mismo día y esta vaca Angus es muy lechera pues está criando a los dos. Bueno, uno de ellos era el que se ha quedado rezagado. Así que nada, ahora vamos a atarlas con el pienso para que estén comiendo aquí durante el día y por la noche volverán a su nueva casa.